En el corazón de Colombia, a solo 120 kilómetros de la capital del país, está Boyacá, Departamento Cuna de la Libertad. Allí la Universidad de Boyacá tiene su sede principal en Tunja, una de las ciudades más seguras de Colombia, que con un clima privilegiado y cercana a sitios turísticos con gran riqueza cultural, brinda comodidad, bienestar y bajos costos de vida a los futuros profesionales que llegan a la región con el propósito de materializar sus proyectos de vida. Inspirados en el poder del saber, formamos hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente. Misión que hemos abanderado desde 1979 y que hasta hoy ha sido sello de excelencia representado en cada uno de nuestros egresados, quienes a través de la diversidad de programas de pregrado y posgrado, han desempeñado exitosamente su ejercicio profesional con calidad humana y responsabilidad social. Ser los mejores es nuestra visión y esto ha significado apuntarle a los más altos estándares de calidad académica e investigativa a través de docentes altamente calificados y una moderna infraestructura representada en laboratorios con tecnología de punta, aula magna, para ninfos, auditorios, escenarios deportivos y zonas verdes, con el objetivo de brindar siempre lo mejor a los estudiantes de nuestras sedes en Boyacá y Casanare. Para la Universidad de Boyacá, el mejoramiento académico es un desafío constante. Por ello contamos con reacreditación institucional internacional otorgada por la Red Internacional de Evaluadores y acreditación nacional de programas académicos otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación, corroborando nuestro compromiso permanente por ofrecer educación de alta calidad. Somos la plataforma para alcanzar sueños, descubrir talentos y cruzar fronteras. Somos calidad académica, desarrollo humano y tecnológico, crecimiento cultural y fortalecimiento social. Somos la Universidad de Boyacá y hacemos realidad tus sueños para ser los mejores. Buenas tardes, saludamos atentamente a la Universidad de Boyacá. Buenas tardes, saludamos atentamente a la comunidad académica que se conecta con nosotros a esta hora a través de las redes sociales de la Universidad de Boyacá. Bienvenidos a esta transmisión de entrega del Premio de Investigación Universidad de Boyacá edición 2020. Extendemos un saludo cordial a directivos, docentes y estudiantes de la Universidad de Boyacá y de los colegios participantes en esta versión. La programación para este acto de entrega se desarrollará de la siguiente manera. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del señor rector de la Universidad de Boyacá, doctor Andrés Correal Cuervo. Tercero, entrega de la categoría 1 del Premio de Investigación. Cuarto, intervención musical. Quinto, entrega de la categoría 2 del Premio de Investigación. Sexto, himno de la Universidad de Boyacá. Damos inicio al evento de entrega del Premio de Investigación Universidad de Boyacá 2020. Primero, himno nacional de la República de Colombia. ¡Oh, gloria a mi alma accesible! ¡Oh, jubilo inmortal! ¡En surpos de dolores! ¡El bien germina ya! ¡Oh, gloria a mi alma accesible! ¡Oh, jubilo inmortal! ¡Oh, gloria a mi alma accesible! ¡Oh, jubilo inmortal! ¡En surcos de dolores! ¡El superérquese! ¡No! ¡Ni-ianz costado, inpjuicio estás! ¡Oh, gloria a mi alma accesible! ¡Oh, gloria a mi alma mozzarella… ¡Oh, gloria a mi alma إنäusica! ¡Oh, gloria a mi alma! ¡Oh, gloria a mi alma!! ¡Oh, gloria a mi alma grit tuberosil y los barón y la viento de escudo le sirvió oh gloria y más sensible oh jubilo inmortal en surcos de dolores el bien germina ya el bien germina ya oh gloria y más sensible oh jubilo inmortal en surcos de dolores el bien germina ya segundo palabras del señor rector de la universidad de boyacá doctor andrés correal cuervo un cordial saludo en esta versión de nuestros premios de investigación ha sido realmente muy bonito poder recibir todos los trabajos de todos los colegios dada la convocatoria que se hizo desde septiembre del año pasado en este premio hemos querido promover principalmente la competencia investigativa de todos los estamentos de los colegios de la región y del área de influencia del oriente colombiano hemos querido que la palabra investigación sea algo que nos lleve a un trabajo día a día para de esta forma poder fomentar el espíritu investigador y que sea parte del proceso de formación de los estudiantes también hemos querido reconocer el esfuerzo adelantado por los docentes y los estudiantes del colegio de la región para que se planteen alternativas de solución a todas las necesidades que nos aquejan y miremos más de cerca todas las problemáticas del contexto hemos tenido en esta ocasión las dos categorías la categoría 1 estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno y la categoría 2 ya estudiantes de décimo y once han participado investigaciones culminadas bien sean individuales en grupo en donde participa un docente o un tutor quien los dirige estos trabajos se han visto y se han verificado de que correspondan a trabajos inéditos y que realmente planteen alternativas de solución a necesidades de la problemática del entorno desarrolladas con base en el método científico hemos estado muy cerca a los colegios en algunos hemos sido parte de estos trabajos orientándolos y hemos podido dar fe de el gran espíritu investigador que ahora tenemos en nuestro departamento en todos los colegios que participaron en los departamentos además que se hicieron presentes en esta convocatoria para el premio que estamos anunciando hemos tenido múltiples temáticas hemos tenido muchos trabajos de el tema ambiente de biología de tecnología temas de ciencias sociales y humanas ciencias de la tierra y del espacio y hay algunos de ciencias médicas y de la salud además de los que tenemos como trabajos de arte y cultura hemos calificado estos trabajos bajo los criterios dados que han sido la pertinencia del trabajo parte de esta idoneidad que debemos dar y que debemos verificar para que el trabajo sea inédito la profundidad del trabajo su desarrollo metodológico cómo han abordado el problema cómo han abordado la solución la aplicabilidad en cuanto a su proceso de desarrollo y las conclusiones que allí se derivan y también se ha mirado de cerca el uso apropiado del lenguaje y todo el tema de citación de autores dentro del rigor científico hemos tenido además que aplicar un mayor rigor a la categoría 2 a los estudiantes de décimo y once dado su nivel y su profundidad además porque también esto nos ha creado que tengamos que ser muy rigurosos por la alta calidad que hemos encontrado en estos trabajos hemos venido tratando hemos venido desarrollando toda la metodología para esta investigación y toda su evaluación a los ganadores les queremos contar que les estaremos enviando dadas las circunstancias una muestra de todos los libros de ediciones Universidad Boyacá para la biblioteca del colegio esto lo haremos a través de los servicios postales y también les enviaremos los certificados vía correo electrónico donde tendrán allí las constancias de los logros obtenidos además de las becas que estamos ofreciendo como parte de estos premios para los estudiantes premiados se les pedirá posteriormente la información para hacerles llegar el reconocimiento económico que este premio otorga en esto nos estaremos comunicando con ustedes para poder tener esta información y desde ya damos por abierta la versión 2021 de nuestro premio de investigación para que estén atentos a todos los términos de referencia y que de esta forma se vinculen a nuestro premio de investigación 2021 es realmente muy satisfactorio para nosotros poder recibir estos trabajos poder acompañarlos y poder ser parte de estos procesos académicos en los colegios recordarles que las puertas de la universidad están abiertas para que nos consulten para que acompañemos sus procesos para que podamos ser parte de toda esta nueva generación de nuevos investigadores que tanto requiere el país un cordial saludo para todos y felicitaciones a los ganadores tercero entrega del premio de investigación categoría 1 este premio está dirigido a estudiantes de básica secundaria y media de colegios del oriente colombiano dentro de los objetivos de este importante premio están promover el desarrollo de la competencia investigativa y ética en la comunidad escolar de los departamentos del oriente colombiano fomentar el espíritu investigador y emprendedor de los estudiantes en proceso de formación reconocer el esfuerzo adelantado por los docentes y estudiantes de los colegios de la región para plantear alternativas de solución a las necesidades y problemáticas del contexto los criterios que se consideraron para seleccionar los proyectos ganadores son pertinencia profundidad desarrollo metodológico aplicabilidad uso apropiado del lenguaje y citación de autores a continuación los nombres de los ganadores categoría 1 grado 6 a 9 primer puesto al colegio centro de desarrollo humano sedú de Sogamoso en el departamento de Boyacá por el proyecto diseño de un montacargas como herramienta lúdica para reforzar el proceso de enseñanza de la temática de trabajo en la asignatura de física de grado séptimo en el centro de desarrollo humano sedú desarrollado por el estudiante Julián Andrés Vaquero Abella con la tutoría del profesor Jonathan Yairmit Augusto Alvarado Pedraza segundo puesto de la categoría 1 al colegio institución educativa centro social de Yopal en el departamento de Casanare por el proyecto micro recuperación desarrollado por los estudiantes Daniela Sofía Barón Castro Mariana Niño Jiménez David Santiago Malaber Ortiz y Sara Sofía Forero Sedeño con la tutoría de la profesora Diana Fabiola Palacios Guerrero felicitamos a los ganadores a continuación tendremos la intervención del grupo de música colombiana de la Universidad de Boyacá en las voces de Laura Estefanía Niño Coronado egresada de contaduría pública y Diana Caterin González Vargas estudiante de terapia respiratoria acompañadas en el tiple por Juan Nicolás Márquez estudiante de comunicación social en la guitarra por Jackson Rafael Navarro docente del área de cultura y en la flauta traversa por Daniel Antonio Acevedo Monroy coordinador de cultura de la Universidad de Boyacá interpretarán el tema Yo soy boyacense del maestro José Jacinto Monroy Franco en ritmo de bambuco Yo soy boyacense Yo soy de la tierra de las esmeraldas y del subencer malo torbellino viejito de Cuesca y billatos libres y billatos libres fue tu turme que mi tierra está linda con villa de leyva la sierra en el bar y su amanecer el lego de Cota termines de Paipa y el valle de Tensa y el valle de Tensa cautiva mi ser Yo soy boyacense quiero boyacá la tierra del puente de la libertad me gusta el ciclismo soy hombre de paz y rezo a la virgen de Chiquinquirá si soy campesino me pongo una ruana y con un sombrero saben quién es quién nadie me confunde siempre me conoce porque soy sencillo porque soy sencillo y un hombre de piel si estoy en mi tierra me siento contento pero si estoy lejos le empiezo a extrañar busco en mis paisanos alegre consuelo y a veces con ellos y a veces con ellos me pongo a llorar yo soy boyacense quiero boyacá la tierra del puente de la libertad le puse el ciclismo soy hombre de paz y rezo a la virgen de Chiquinquirá le puse mi pueblo formó la colonia y estrecho la mano con un sombrero orgullosamente yo soy boyacense y lo seré siempre y lo seré siempre esté donde esté que viva tu itama su cama su lucha carajo aguateque chiscas pataná su atasomondoco chibormirá flores moniquirá socha tibasusa y tunga que es la capital yo soy boyacense quiero boyacá la tierra del puente de la libertad me gusta el ciclismo soy hombre de paz y rezo a la virgen de Chiquinquirá continuamos con la entrega en la categoría 2 en el premio de investigación Universidad de Boyacá 2020 los ganadores en la categoría 2 grado décimo y once son primer puesto al colegio Liceo la presentación de Sogamoso en el departamento de Boyacá por el proyecto implementación de una plataforma en línea que involucre estrategias como la creación de una comunidad de YouTube ilustraciones y Wattpad como medio facilitador de la difusión y promoción para la lectura y escritura en los estudiantes de bachillerato de Liceo la presentación de Sogamoso desarrollado por los estudiantes Isabela Tibaduiza Cárdenas Nicolás Fernando Vargas Vargas Diana Caterin González Flores y Céline Dibón Guerrero Caro Con la tutoría de la profesora María Aide Angarita Belandia En el segundo puesto dada la calidad de los siguientes proyectos el comité científico consideró que tienen el mismo puntaje ocupan el mismo puesto y por consiguiente se otorgarán dos premios en este lugar segundo puesto al colegio concentración de desarrollo rural del municipio del Valle de San José de Santander por el proyecto diseño de botes de reciclaje animatrónicos para la enseñanza de la adecuada disposición de las basuras en alumnos de primaria de la concentración de desarrollo rural del Valle de San José desarrollado por los estudiantes Diego Olivardo León Carreño Darwin Steven Rangel Agredo Nelson Julián Córdoba Cordero y Oscar Daniel Bustos Rico con la tutoría del profesor José Darío Ardila Villamizar y el segundo puesto a la institución educativa departamental Joaquín Sabogal del municipio de Quípile Cundinamarca por el proyecto Renacer Quipileño Ecoturismo y Postconflicto desarrollado por la estudiante Ángela Patricia Parra López con la tutoría de la profesora Nasdi Reyes Bermúdez y el tercer puesto de la categoría 2 es otorgado al colegio Centro de Desarrollo Humano CEDU de Sogamoso en el departamento de Boyacá por el proyecto Disminución de la huella de carbono de los grados noveno décimo y once del Centro de Desarrollo Humano CEDU desarrollado por las estudiantes María José Aguirre Palomino María Manuela Cristancho Garzón Laura María Cristancho Valderrama con la tutoría de la profesora Ingi Yadire Alvarado Pedraza sinceras felicitaciones a los ganadores del premio de investigación Universidad de Boyacá versión 2020 Para finalizar este evento entonaremos el himno de la Universidad de Boyacá de la Universidad de Boyacá CEDU de la Universidad de Boyacá de la Universidad de Boyacá de la Universidad de Boyacá La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Lilla un nuevo sol sobre la ciudad, es el sol naciente del único yacá, es la gran maestra de un sueño penaz, de mis tres varones de simple y mortal. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias a todos por su amable compañía, nos encontramos en la próxima versión del Premio de Investigación Universidad de Boyacá. ¡Feliz tarde! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Feliz tarde!